negocios que han estado durante la pandemia afectados y que van, de alguna manera se están tratando de consolidar, muchos de ellos ya no tienen posibilidad de tener ni siquiera inventario, le están debiendo algo a su proveedor o le están debiendo algo a la nómina, que para eso es este programa. Y te doy datos generales de lo que hemos hecho ahorita en esta ocasión, que venimos a entregar 20 apoyos directos con un cheque directo que ellos van a poder cobrar el día de hoy en cualquier institución financiera. Y a través de eso te quiero dar el número que hemos hecho como gobierno del estado aquí en Ciudad Cuauhtémoc de los proyectos que se han apoyado. Y también te doy el dato exacto, se han apoyado en total 304 proyectos aquí en Cuauhtémoc. Y te los desgloso, 35 de ellos vienen de un fondo que está en la Secretaría de Desarrollo Social, que se llama FIFES, que es en crédito, es otro programa que tenemos y ahí se dispersaron 3 millones y medio de pesos en créditos de la propia Secretaría de Desarrollo Social. Lo otro, la otra parte de los proyectos, que son 269 proyectos, se dispersaron como esto que estamos haciendo ahorita aquí, que son apoyos a fondo perdido y que se le está ayudando a los beneficiarios para que puedan pagar nómina o proveedores. Entonces estamos hablando de 269 proyectos por un monto total de 5 millones 100 mil pesos para 269 proyectos. Hubo un registro, hubo un registro que se lanzó en dos plataformas. Una plataforma era la de Secretaría de Desarrollo Social y otra plataforma era la de FIDI APECH. En las dos plataformas lo que hicimos fue hacer un consolidado y empezar a analizar cada uno de ellos. Primero, era el tema de quién se registró primero, el tiempo. Y segundo, que validaran ellos mismos la posibilidad de que fueran apoyados en base a las necesidades, había un cuestionario paramétrico. Dentro del paramétrico aterrojaba una, digamos que una calificación y esa calificación nos ayudaba para irle dando prioridad a cada uno de los proyectos. Y así es como lo estamos trabajando en todo el Estado. Pero en el caso de Octavio, pues estamos contentos porque ya estamos aquí dándole continuidad a la entrega de estos apoyos. Te digo, con las del día de hoy ya se suman 269 proyectos en este esquema nomás de apoyo económico para negocios.